Hola a todos, hoy voy a hablarles del Bebe Glow, que es un tratamiento que dice que nos deja la piel como porcelana, así que yo vengo para ver si me mejora mis foros abiertos y mis manchas aquí y aquí. Entonces, tengo aquí a mi amiga Wasi, que es la que me va a hacer el tratamiento y nos va a explicar exactamente de qué va. Para las que no me conocen, mi nombre es Catalina Montañé, yo soy micropigmentadora, tatuadora, microblader y hoy, entonces vengo a que Wasi me enseñe un poquitito sobre la Bebe Glow. ¿Qué es ese tratamiento? Vale, el tratamiento es un tratamiento foreano de última tecnología donde utilizamos un cóctel de principios activos que están presentemente en la piel. Lo que pasa es que vamos a ir más allá, vamos a atenuar manchas, vamos a utilizarlo para rojeces, para todas las imperfecciones, poro dilatado, pequeñas manchas, arrugas, líneas de expresión. Entonces, para ti, yo he elegido este trío, porque vamos a utilizar tres productos, que vienen en este formato. Vamos a utilizar, son serum, son cosméticos de alta tecnología y vamos a utilizar el whitening, que es para las zonas más oscuras de la piel, que podemos tratar en ojeras, encima del bigote, en todas las manchitas que tenemos alrededor y el revive. Este lo que va a hacer es tratar el poro dilatado, revivirme, el poro dilatado, las líneas de expresión, lo que es la patita de gallo, todo lo que sea armonista y esté un poquito, un poquito inmolestado. Y después vamos a utilizar este, que es el que nos va a dejar la piel efecto porcelana, el tercer cosmético. Vale, espérate, que yo te hice ahí cara, porque a mí esto me da, tú sabes que me da un poco de miedo, porque esto me suena como a pigmento de micropigmentación. Vale, no, 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 para nada. Como algo así, no una marca. Es importante saber que, por ejemplo, Solo Ficius Lab es la marca que está legalizada en España. Vale, sí. Que nos ha costado mucho legalizada en España, entonces es muy importante que cualquier persona que esté interesada en hacer el tratamiento se informe bien de cualquier persona que lo pueda utilizar en España, fuera de España, pero que sea con esta casa, con Ficius Lab. Ellos tienen su propio laboratorio donde hacen sus propios cosméticos y son los que de verdad están legalizados, los que no te van a poner un pigmento en la piel, los que no te van a camuflar. Nosotros no vamos a camuflar ninguna mancha, no vamos a camuflar arrugas, las arrugas no se pueden camuflar, se trata, vamos a tratarlas con este producto. Vale. Por eso es tan importante saber que si buscan alguien de confianza, que sea con laboratorio Ficius Lab, que sea con la BBBlog, que es la que te estoy enseñando. Sí, o sea, como hacer un poquito de eso, porque si no, no te van a garantizar un poco de resultados. Ellos te garantizan resultados y te hacen esa garantía que tú dices, estoy utilizando un producto de calidad. Vale. ¿Y con qué me lo aplicas? O sea, con la mano o con un poco. Ah, no, no. Te lo vamos a utilizar y lo vamos a poner en la piel con este aparato. Este aparato es un dermapen. Vale. Es el conocido dermapen que utilizamos en estética para los faciales. Sí. Lo que va a hacer es que va a penetrar el producto en la piel de una forma mecánica. Vale. Y de la forma mecánica es con estos cartuchos. Estos cartuchos, como verás, no tienen agujas, no te van a hacer daño, no te van a dejar enrogecía ni con sangre de la piel. Sí, porque yo me hice una vez, no sé si han hecho el dermapen o el dermarole, que le ponían a una anestesia en la cara. No, no utilizamos anestesia. Salía sangre, salía uno rojo, eso sí, después mejoraba lo del colágeno, pero, o sea, salía rojo y dolía. O sea, me dolía. Sí, pero es otro tipo de tratamiento en realidad. Este, por ejemplo, es como costillitas. Este, notas como costillitas y lo que va a hacer es una fricción. O sea, no. Ahora, una pregunta, ¿con todo lo de cosmética o estética siempre, todo tiene un tratamiento de retoque, de vuelve tanto tiempo, o esto te va a durar tanto? ¿Cada cuánto tengo que volver? Vale. Para analizarte resultados óptimos, siempre debes hacer más con una sesión. En una sesión vas a ver resultados, pero al producto ser acumulativo, que te va a hacer más bien en la piel, según vaya pasando el tiempo, pues ahí tú vas a necesitar por lo menos tres sesiones, seis sesiones, dependiendo de cómo esté tu piel. Vale. Si tu piel recibe bien la primera, en la primera sesión, y vemos que en la segunda sesión va genial, a la tercera podemos acabar el tratamiento. Vale. Utilizaría un producto que vas a utilizar en casa, tipo, como si fuera una pomadita que te manda un dermatólogo, en este caso te la vamos a dar en estética, y es un producto que pones al final para renovar la piel. Vale. Vale, es para renovar la piel. Vale. Entonces, tres sesiones estaría bien, hay personas que necesitarían seis sesiones. Vale. El efecto en el tiempo, entre más sesiones hay, producto al ser acumulativo, más resultados vas a tener, más largo tiempo. Vale. O sea, esto no es, por ejemplo, como Nubeskin. No. Que Nubeskin uno se lo echaba y uno como, uh, 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 me subía esto. Vale, primero eso es un efecto flash. A la semana estabas otra vez. Vale. No, eso es un efecto flash. Vale. Ese tipo de compénticos. Existe, pero no es el caso de la Bibiglobe. Vale. 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 Vale.